¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver cómo ganar dinero haciendo portadas de libros o e-books como se conocen en el mundo digital. Mi nombre es Gustavo Choachín, ingeniero de sistemas y experto en marketing digital. Y bueno, en esta ocasión lo que les traigo es una plataforma en la cual muchas personas están ofreciendo sus servicios a través de internet y están ganando dinero de esta forma, incluso vendiendo muchos diversos servicios de diseño, de programación, de embudos, de ventas, de crear y hacerle infinidad de cosas. Estas plataformas vienen cogiendo mucho auge en el mundo digital y se llaman páginas como para freelancers o personas que son independientes y que hacen sus trabajos a través de internet, venden sus servicios. En este caso la página que vamos a ver es Fiverr. Fiverr es una plataforma en la que tú puedes registrarte y crear tu perfil para ofrecer tus servicios. Tú puedes colocar ahí el anuncio de lo que tú haces. En este caso lo que vamos a ver es cómo generar ingresos a través de crear portadas o diseñar portadas de e-covers. Y bueno, pues tú pensarás yo que puedo hacer esto si yo no tengo ni idea de cómo diseñar. Pues no necesariamente te necesitas saber diseñar porque la mayoría de las veces estas personas te pasan las imágenes o lo que quieren que salga en la imagen y tú lo único que tienes que hacer es organizarla. Y para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar primero que todo aquí en Fiverr qué oportunidad tenemos con el diseño de carátulas o el diseño de e-books. Acá por ejemplo podemos ver esta que dice acá 100% verificado. Bueno, si no sabes inglés lo que puedes hacer es ir al traductor de Google y traducir y hacerlo de esta forma. Te va a tomar un poco más de tiempo pero igual no vas a tener que limitarte porque la página está en inglés. Simplemente vas a traducir lo que necesites aquí y poco a poco le vas a ir cogiendo el tiro. Poco a poco le vas a ir cogiendo la forma a esto. Ahora, vamos a analizar a esta persona que está ofreciendo este e-book. Acá puedes ver que tiene un plan básico en el que cobra 5 dólares, otro estándar en el que cobra 15 y pues tiene diferentes características y el plan premium en el que ofrece 100 páginas y 10 imágenes. Bueno, todo esto por el que cobra 50. Tú podrías empezar cobrando 5 dólares para coger clientela y para poder que las personas empiecen a contratarte porque pues van a haber personas para todo tipo de mercados. O sea, van a haber personas que necesitan un costo económico como van a haber personas que van a buscar personas que cobren mucho más caro por diferentes razones. Puede ser calidad, puede ser experiencia, puede ser muchas cosas pero pues todos empezamos de algún punto entonces tenemos que empezar y pues esa es una forma de arrancar ofreciendo nuestros servicios por 5 como lo está haciendo esta persona. Acá puedes ver todo lo que ofrece él. Vamos a ver cuánto tiempo lleva él acá. Esta persona está desde octubre del 2015 y tiene 83 reviews. ¿Qué significa esto? Ha hecho 83 servicios, ha prestado este servicio 83 veces. Ahora vamos a hacer un promedio acá con el estándar de que este es lo que él podría generar. Entonces pongámosle un promedio de que sean 15 dólares por cada venta. Por 80 ventas serían 80, 5 por 8, 40, serían 120 dólares que estaría generando esta persona por esas ventas. Ahora podemos ver otras personas como esta que también ofrece el mismo servicio pero cobra 40 pues ya tiene un poco más de experiencia, tiene más reviews, ha hecho más trabajos entonces puede cobrar un poco más y ya tiene más experiencia para hacer esto. Entonces pues lo hace. Mira, tiene 391 reviews. Eso significa que incluso tiene 10 órdenes en este momento en espera para entregar. ¿Qué significa? 391 y tiene planes de básico en 40, 90 y 140. Tú podrías llegar a cobrar esto también pero con el tiempo que vayas generando experiencia y que vayas generando reputación dentro de la plataforma para que la gente confíe en tu trabajo y te pueda pagar por eso. Vamos a hacer un promedio digamos que con el básico de 40 dólares, 40 dólares por 391 trabajos que ha hecho esta persona. Póngamele 390 por 40 dólares. Esta persona ha generado más de 15 mil dólares en ganancias o en ventas por este servicio, simplemente por crear y diseñar e-covers. Vamos a ver qué tipo de e-covers él diseña. Mira por ejemplo acá está este, está estos, son la verdad pues sencillos y ahora te voy a mostrar por qué tú puedes también hacer esto. Vamos a ir aquí a la plataforma de Builderall. En la plataforma de Builderall tenemos una herramienta que se llama estudio de diseño. Vamos aquí a entrar y acá nos va a llevar a esta plataforma. Acá lo que tenemos es todos los tipos de e-covers que nos ofrece y pues los que se van actualizando. Acá puedes ver e-covers similares a los que veías allá que son libros, son plantillas de libros en los que tú puedes simplemente agregar la imagen para que te quede aquí agregado. Vamos a seleccionar por ejemplo este y vamos a colocarle la imagen. Vamos aquí a cargar. Digamos que tú tienes ya la imagen de la persona que te la pasó para que tú puedas colocarla. Acá la puedes cargar, simplemente le das cargar. Vamos a buscar una imagen cualquiera. En este caso voy a colocar esta imagen por un ejemplo. Eso sí, tienes que tener en cuenta que esto nos pide unas medidas. Mira que por ejemplo aquí me saca esta lineacita rojas que quiere decir que ese es el espacio donde va a salir, de lo que va a salir en la carátula. Vamos a darle ahí. Aquí podría yo colocarle un texto, por ejemplo un título y acá el tipo de letra, le podemos cambiar el color. Voy a colocarle rojo por aquí y vamos a darle terminar. Vamos ahora sí. Acá hay algo que tengan en cuenta y es que nos recomiendan que la imagen sea de estas dimensiones. Entonces cuando hablemos con el cliente que esté interesado en que nosotros le desarrollemos el e-cover, pues simplemente le vamos a decir que las imágenes sean de estas dimensiones. Ahora vamos a ver el resultado que genera colocar esta imagen. Tú lo que harías es dimensionar esta imagen. Aquí puedes ver cómo queda el libro. La verdad es algo muy sencillo y lo tenemos aquí dentro de Builderol. Es una de las herramientas que tenemos para utilizar dentro de Builderol y aquí ya podríamos descargarlo y obtener también un GIF. Vamos a descargar por ejemplo el archivo. Vamos ahora a abrirlo y aquí tendríamos la portada del libro. Esto simplemente a modo de ejemplo para que tú sepas si aquí ya tendrías que ajustar la imagen, ya tendrías que jugar con las imágenes y empezar a probar para ver cuál se ajusta más y cuál es el que esto. Lo que tú podrías hacer también para darle un plus a esto es simplemente diseñar algunos de estos covers y dentro de tu perfil de Fiverr que es totalmente gratis de crear, tú simplemente lo creas y va siguiendo los pasos que te indican para hacer el perfil y luego creas estos anuncios que es donde tú ofreces eso. Cuando tú los creas simplemente vas aquí y vas a agregar como ejemplos como lo tienen estas personas para que las personas que contacten contigo sepan qué tipo de trabajo tú haces y puedas ofrecer esos servicios. Y bueno como puedes ver aquí esto es lo que ha generado esta persona 391 ventas, ya vimos cuánto es lo que se puede generar y en cuánto tiempo lo ha hecho esta persona desde julio del 2018. Desde julio del 2018 ha generado 391 ventas en las que en promedio colocamos nosotros por especular 40 dólares ha generado en un año más de 15 mil dólares. Eso dividido en 12 meses son 1.300 dólares. Pongámoslo aún aterricemos un poco más y ve digamos que nosotros logremos llegar a estarnos generando 100 a 300 dólares al mes y esto sería un buen ingreso extra para ti. Y bueno si quieres conocer la plataforma más a detalle lo que es Builderol como tal yo vengo utilizando esta plataforma hace mucho tiempo y la verdad es impresionante cada vez mejoran más y esta empresa está totalmente comprometida en cada vez mejorar su plataforma y ofrecer más herramientas para nosotros los que utilizamos la plataforma. Entonces si quieres conocer más sobre esta plataforma te invito a que vayas al enlace que hay aquí en la parte de abajo el primer enlace que encuentras es un entrenamiento de tres vídeos donde vas a encontrar el detalle de todo lo que comprende la plataforma de Builderol y si tú quieres hacer parte de esta plataforma y quieres hacer parte del equipo nosotros como tal para construir negocios con este con esta plataforma te invito a que vayas a ese enlace te registres confirmes tu correo para que te siga llegando la información y nos pongamos en contacto ahí vas a encontrar mi whatsapp mi información para que nos pongamos en contacto y yo te pueda ayudar con este procedimiento pueda ayudarte también a conocer un poco más a ampliar más los conocimientos sobre esta plataforma y que puedas tú también generar ingresos a través de ella si quieres probar la plataforma totalmente gratis por siete días te la regalo en un enlace que te dejo en la descripción también de este vídeo más abajito vas a encontrar ese enlace donde vas a poder registrarte para obtener siete días gratis en las que lo vas a poder probar y mirar todas estas herramientas por ti mismo probarlas utilizarlas para que puedas tomar una decisión de si te interesa utilizar esta plataforma para tu negocio y bueno por último si es la primera vez que ves uno de mis vídeos recuerda suscribirte a mi canal darle click a la campanita para que recibas todos los vídeos que vamos subiendo y seas uno de los primeros en verlos muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo mi nombre es gustavo trachí ingeniero y sistemas y experto en marketing digital